Mírame, David. Mírame. Mírame. A ver, tú tienes una matriz. Vamos, tú no, tu madre sí. ¿Yo qué? Que tú no, que tu madre sí. Yo no tengo madre, sí, ¿qué? Tienes una matriz. Ah, vale. Para hacer la inversa hay que seguir. Cuatro o cinco pasos. Primer paso, uno, hacer determinante, ¿vale? Pues yo te he preguntado si esta base es determinante. Y si el determinante es cero, no tiene inversa, ¿vale? ¿Te acuerdas de determinante, no? Uno por dos por uno. Más cero por tres por uno. Sí, sigue, sigue. Menos uno por dos por menos uno. Querían que la sociedad evolucionara, pero la monarquía dirigía ese proceso. Entonces, era, sí, yo quiero las... Entonces esto lo hace y te da dos... Pero sí, con dos ponés. Exacto. Pero yo quiero... Más dos, más tres. Cierto. Luego viene la parte que a mí me gusta, que es la matriz gigante, ¿vale? Te coge. Y tienes que hacer una matriz gigantesca formada por los menores de cada elemento. ¿Sabes lo que son los menores o no? Sí, quitando una línea y una fila y una columna. Y cambiándole el signo según el número de fila y columna. Esto es la fila 1, 2, 3. Y esto es la 1, 2, 3. ¿Vale? El 1, 1... Positivo. 1 más 2 y es impar, es negativo y así. Baby, baby... Era 2, 3, menos 1, 1. ¿Cómo? Este sería. 2, 3, menos 1, 1. Bueno, sí, de eso me acuerdo. Entonces hay que hacerlo. Si este no... Y después haces determinante de lo que te vaya saliendo. Ajá. ¿Tú ya la sacas o qué? Sí. ¡Oh! Me lo dices. Si lo haces, la saco. La saco, digo. Te saco ejercicio. ¿Qué estaría pensando yo? Yo solo quería repasarlo, pero bueno. Vale, vale. No, pero yo es que no... Creo que... Que la saco. Primero que no la saque. Entonces esto daría. 5, sin rima. 3, menos 2. 1, 2, 1, 2. 2, 1, 2. Me he equivocado Ah no, no me he equivocado Ahora el 3 se cambia de sitio con el 1 Y el 1 con el menos 3 La traspuesta No, esto, las filas son columnas Y luego Lo divido en 3 determinantes Y yo, fila, columna Fila, columna, fila, columna Está bien Y luego lo divido en 3 determinantes Pero no cambiaban Que ya todavía estaba en el antiguo reino Así se queda, no, esto gordo Venga Se me ha sacado 2 o 3 ¿Qué pasa, Isa?